Que parezca mentida, 16 años después, aún recuerdo que hice la noche esa del Tenkaichi 3, reventármelo la noche entera y casi sin dormir. Creo que estaba en primero de carrera o algo así, ha llovido muchísimo. Y nada, el juego ya es casi una realidad, se está viendo muchísimo. No he querido ver casi nada de lo que ha subido Jhin o Globku, etc. Pero una cosa que me tiene con un hype absoluto como fan... Bueno, yo creo que soy más que fan de Dragon Ball. Dragon Ball es parte de mi vida. Dragon Ball, de donde soy, de Cataluña, pegó muy fuerte. Tema de merchandising en el mercado de San Antonio, con las fotocopias, luego el doblaje que hizo mucha comunidad. Y nada, esta serie, por motivos muy especiales, es la serie de mi vida. Es Dragon Ball, es el anime que más he amado. El manga, el manga está muy bien, pero hay otro manga que este hace un tiempo que ya pasó para mí a Dragon Ball, One Piece. Esperamos, pues, a ver si dicen por el Tokyo Game Show uno nuevo, pero bueno. Pero nada, y el modo historia siempre es un factor muy importante por los Dragon Balls. En Dragon Ball Xenoverse, pues, pensaron una buena idea de hacer que un patrullero del tiempo, en momentos exactos, debido a que los malos cambiaban el pasado, pues que el patrullero ayudara a cambiar a otra vez bien el destino de esa línea temporal. Pero aquí han rizado el rizo. ¿Y cuántas veces dijimos en el patio del colegio, los que éramos pro-Gokus, ¿qué habría pasado si Gohan no pilla el ataque de rabia y no se transforma en Super Saiyan 2? ¿O qué habría pasado si Gohan no hubiese dejado de entrenar durante los siete años de paz después de Cell y Boo? ¿O qué habría pasado si Goku no hubiese muerto contra Radix en el combate Piccolo y Goku contra Radix? Pues, gracias a Dios, los What If nos van a mostrar historias que van a estar muy bien. No sé realmente hasta qué punto van a llegar los What If, pero yo creo que con Goku, el What If inicial ya va a ser importante durante toda la historia. Por ejemplo, aquí estamos viendo el modo historia, bueno, se llaman los episodios batalla, que ya sabemos los ocho protagonistas, que son Goku, Vegeta, Gohan, Gohan supongo que es Gohan desde pequeño, Trunks, pero Trunks creo que es solo el de Super, por lo que he visto en los vídeos. Luego tenemos a Freezer, tenemos a Jiren, que Jiren tendrá poquito, tendremos a Piccolo, que Piccolo también tendrá mucha historia, y por último tenemos a Black Goku, que Black Goku supongo que el What If será que vaya a distintos universos a cargarse a peña. Veo a Black Goku yendo a matar a todos los Gokus posibles, al Goku de Daima, al Goku de GT, etc. Supongo que con Goku Black será la historia normal, pero luego historia a lo loco yendo a todos los universos a matar peña. Esto va a ser divertido. Pues nada, el juego empieza con la historia de Goku, y esto es lo que pasa en el canon oficial de Dragon Ball, que Goku y Radix mueren debido al macanco sapó de Piccolo. Porque esto, tú cuando Radix secuestra a Gohan, tú puedes decidir ir con Piccolo o ir solo. Y en ese caso, ahora lo veremos en la siguiente escena, un amigo de Goku, es decir, de Lin, viene con él. Pero bueno, aquí vemos el trozo final, que además sabemos que podemos ver en primera persona también lo que pasa en el modo historia, lo puedes cambiar a voluntad, y está realmente muy guapo. Bueno, pues esto, esto es lo que en todos los juegos de Dragon Ball hemos visto. La historia normal, y aquí, donde Goku muere junto a Radix, y tiene la gran suerte, y todos tenemos la gran suerte de conocer a Kaito, un maestro entre maestros, de mis favoritos de Dragon Ball. Pero el juego este del Sparking Zero tiene What If, y en este caso, el What If, es que Goku le dice no a Piccolo, o es que Piccolo directamente no va. Pero no, seguramente sea decir no. Porque vemos cuando se selecciona ir con Piccolo o ir a buscar a Radix, debe ser esto, que le dice a Piccolo, tú vete, que con un enemigo como tú no quiero saber nada, es decir, vete. Así de claro. Y Goku va con Krilin, pero claro, ir con Krilin contra Radix, pues las tienes bastante, bastante mal, bastante mal. Y esto es lo guay, que este ya, al principio del juego, tú decides qué hacer, y en este caso vas con tu gran amigo Krilin a una muerte casi segura, que también es un poco suicida. Pero, gracias a Dios, Kamesenin Roshi tiene cabeza, y aquí veremos en este What If lo que pasa. Porque claro, supongo que en los What If de cada personaje el objetivo principal es ganar, es decir, que Freezer va a ganar sus cosas, Goku Black va a ganar sus cosas, Jiren va a ganar el torneo de poder, etc. Supongo que para ver ganar el universo nuestro, el 7, el torneo de poder, tiene que ser con la historia de Goku, que supongo que será la más principal, la que tenga más escenas, la que tenga Katesins, supongo que quizás también la de Gohan, Goku y Gohan serán los hiper protagonistas. Pero aquí vemos, pues, que Goku y Krilin luchan contra Radix, y como es normal, Radix lo revienta. Y en este caso, Gohan, que era más poderoso que Radix, recordad que con la rabia tiene 1.307 unidades, pues Radix de sus 1.200, pues le da y le hace el golpe. Y Roshi es inteligente, le dice a Piccolo, vamos a ayudar los que van a morir. Y aquí, el momento que Gohan ataca, Krilin aprovecha para hacer un Kinzan, luego Roshi, el ataque inmovilizador que hace a Goku o Faro en el torneo, 21, y así, hostia, qué gusto, ¿eh? Este ataque paralizador para meter un Makanko Zapo, y en este caso, pues, este Watif, Goku no muere, y han ayudado a eliminar a Radix entre todos. Pero lo último que vi es que hay otro Watif que Goku sí que decide ir con Piccolo, pero en este caso, entre Goku y Piccolo, el primer Makanko Zapo que intenta Piccolo en el anime y en el manga, sí que es fructífero y matan a Radix. Es decir, que este también va a ser un Watif que seguramente después siga, donde Goku tampoco va con Kaito, y ese año, aquí le dice cuándo van a venir tus amigos, Goku va a entrenar con Piccolo y con Gohan. Que sí, Goku no será tan potente como fue cuando entrenaba con Kaito, no tendrá al Kaioken y tal, pero Goku entrenando con Piccolo y Gohan ese año va a mejorar mucho, y recibirán a Nappa con los Guerreros Z muchísimo más fuerte. Y después, quizás vemos, después no, después, quizás vemos el Watif ese que Goku se transforma en Super Saiyan, pero claro, Goku en Super Saiyan, sin haber ido a entrenar con Kaito, pues no tendrá ni la mitad de poder que tenía Goku cuando se transforma contra Freezer, porque realmente Goku con Kaito llega a 8.000, le sumas el Kaioken por 3, 24.000, pues seguramente Goku entrenando con Piccolo esté más o menos al nivel de Nappa, 4.000, pole. Pero bueno, esto va a estar interesante, porque al transformarse en Super Saiyan no será tan potente, y en los Zaro de Vegeta será ahí una pelea bastante durilla. Y ya luego, no sé si habrá muerto gente, si habrá muerto Yamcha, si habrá muerto Ten, si habrá muerto Piccolo también, y luego tienen que ir a Namek, pero Goku con Super Saiyan, pero con un poder base más bajo. Es que puede ser una locura absoluta este juego, es que es lo que digo. Por ejemplo, si Gohan, en la historia de Gohan, cuando acaba con célula, ahí el final de la historia te pone ¿libro de matemáticas o pesas? Y claro, y luego él en la época de Buu, Gohan con los 7 años entrenados, el What If con Gohan entrenado, la saga Buu dura nada, pero luego supongo que puedes volver a jugar la saga normal. Es decir que yo creo que sobre todo Goku, Gohan, Vegeta también y Piccolo van a tener unos What If de horas, y bastante guapos. Y nada, es que es una auténtica locura, es una cosa que me hace muchísima ilusión. Yo creo que iré directo a por los What If, yo la historia principal la hemos visto en un millón de juegos, y yo iré directo a jugar What If a full. El día 8 a las 12, quien no tenga el juego y quiera ver los directos, estáis todos invitados. Seguramente me pegue un directo de 15-16 horas el primer día. Like a boss, espero que venga un amigo mío a ayudarme, porque si no, no podré. Pero bueno, es lo que digo, de What If puede haber muchísimos, como he dicho, Gohan que decida entrenar en lugar de estudiar. Luego también me gustaría ver uno que Trunks del pasado no vaya y se pueda ver el combate con escenas de Goku contra King Cold y Mecha Freezer. Es que puede haber muchas locuras, puede haber... Es que solo pensarlo, dices, puede ser infinito. Pues nada, chicos, decidme algún ratito que os guste. Bye, bye.